¡Estamos en vivo y a todo color! Esto es Chai. Todo el mundo sabe quién es Chai. SGA. SGA es de Canadá. SGA compró esta mansión en Canadá. Una mansión estúpida. Cuarenta y pico millones, una loquera. Una mansión bien je puta. ¿Qué pasa? La persona que vivía antes en esa mansión era un influencer que también hacía cosas con cripto. Y el cabrón, pues, todo lo que ayudaba a la gente de cripto, él cogía siempre como con un porcientito y con eso él vivía su vida super lavish. No le importaba, gastaba a los chavos como sea. Pues el cabrón tuvo un problema que a unas personas que no debía haberle hecho eso, le cogió un dinero como que, mira, te lo voy a invertir y te lo voy a hacer más. Te lo voy a duplicar. La típica historia de cripto. El cabrón, a pesar de que se los duplicó, perdió más de lo que iba a ganar. O sea, a pesar de que él iba a hacer la inversión, perdió más de lo que iba a ganar. Y entonces no concordaba la historia porque él decía que, no, yo este... Yo te los invertí, está todavía en el movimiento, esperen un tiempo. Pero mientras pasaba eso, el cabrón seguía comprando cosas, gastando chavos en todos lados, comprándose Ferrari, Lambo, todas esas jodiendas. Pues que pasa un día, al tipo, le llegan a la casa, a esa mansión en Canadá, la llegan, le meten una catimba, se lo llevan y le meten otra prendida que el tipo tuvo que pedir perdón, grabado ahí, no me acuerdo el nombre del muchacho, estoy blanking out con el nombre del muchacho. ¿Y viste ese video? ¿Tuviste ese video? Sí, vi el video del muchacho con los ojos así, todo hinchado, los ojos explotados, pidiendo perdón por haber botado ese dinero. ¿Qué pasa? La mansión, entonces él dice, pues ya, ok, me voy, vendió la mansión y las otras dos personas que vivieron en esa casa también tuvieron el problema que iba una persona random a tocar la puerta y a buscar al tipo, pero como que los velaban. ¿Qué pasa? Que cuando Chay compra la casa, el realtor no le dice esa historia, o sea, no le dice que, mira, maybe venga alguien y te esté buscando. No le dice nada. ¿Y esta casa está localizada en Canadá? En Canadá, en Toronto. Ok, ok, ok. Es una casa estúpida, una mansión. Pues, ahora Chay está teniendo el problema de que quiere vender la casa porque llegaron los tipos otra vez a la casa a buscarlo, a buscar al chamaco que vivía antes ahí y que lo asustaron y él dice, ya yo no quiero saber más de esta casa, la quiero vender pa'l carajo y lo está llevando a un acuerdo legal con el realtor y el realtor no quiere, como que mira, es que eso no es problema mío, ya tú compraste la casa. Sí, 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 ya le hizo la venta. Y aunque no esté en la cláusula, tú no me la puedes vender. O sea, yo no te la puedo coger pa' atrás la casa. Eso es lo peor, eso es lo peor, que tú compres una casa y que no te enteres del historial. Exacto. Y entonces G.A. ahora está teniendo el problema de que no sabe qué hacer con la casa. Él está todavía, él no está viviendo en él la casa, la casa está vacía, pero la casa todavía está a su nombre. Y entonces están teniendo ese problema, ese tiri-jala entre él y el realtor y los jueces y todo, porque no, maybe el acuerdo no pase. ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Que maybe él no pueda salir de la casa, que la casa era de él, a menos que él se la pueda vender a otra persona. Y no decir la historia. Ajá. Y bueno, es la única manera que puede venderla. Y entonces G.A. está teniendo ese problema ahora mismo, que no se habla mucho de esto, pero lo vi porque un canal de Canadá de noticias lo dijo. Y yo me quedé, ah, mira. Y está bastante callado, que ni yo sabía. Y ahora menos la va a vender si la pusieron en las noticias. Deben a buscar el nombre del tipo, a ver si me sale en el video. Sí, ahora se va a hacer un peo venderla, porque cabrón, es G.A. es bastante conocido, obviamente en Canadá más todavía. Exacto. Imagínate tratar de vender esa casa ahora. Ajá, Dios mío. O sea, 8.4 millones costó la casa. Dice aquí, unos días después de que el jugador canadiense SGA haberse mudado a su casa de 8.4 millones, se enteró de que antes le pertenecía a Aiden Petersky. Mira el video, cabrón, mírate eso, mírate eso. Mira el tipo. El tipo explotado. Y era uno que hacía eso, cosas con cripto. Dice el self-proclaim, el proclamado cripto king, perdió millones de investor funds. Y ahora está en el Revolu, y está ahora en Barca Rota y todo el chamaco. Eso es tan tricky, porque eso no es garantizado, cabrón. Debe decirte, dame tu chavo, yo te lo voy a duplicar en el mercado. El mercado se mueve tan volátil, que es como que cabrón, ¿cómo cabrón tú le vas a garantizar o sea, millones de dólares en regreso a un investor? Como que cabrón. Es una loquera.